Go A mí me gusta Every time you look at me That way A mí me gusta All the dirty things you need Every day A mí me gusta En cada detalle que te hago Y que me haces bien It's what I like Yeah, yeah, yeah It's just what I like Yeah A mí me gusta Las mujeres When they shake that Yeah, yeah, yeah A mí me gusta When they want it Go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me gu-u-u-u A mí me gu-u-u-u A mí me gu-u-u-u-u Uh, 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 uh Tra Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tra Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah La Calde He likes to eat the cake Like it's my B-Day To' los días En mi cumpleaños Bo, I like it Run the ticket easy Easy Can't say yeah I like it in the band Me gustan los machos Y que con man cuca Que siendo el amor Me jale en la peluca Él me dijo Que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero No te confunda I like girls They kiss on girls Eso me pone un pa' Yeah, yeah I like workin' I like workin' No my haters Yeah, yeah, yeah Yo tengo el sazón De una afro-latina Y muevo mi cintura Como Shakira La caldianita To fly mamacitas Bad bitches Me gustan todita A mí me gustan las mujeres When they shake that Yeah, yeah, yeah A mí me gustan When they wanna go and get it Yeah, yeah, yeah A mí me gu-u-u-u A mí me gu-u-u-u Uh, uh, uh Tra Eh, yeah Yeah, yeah, yeah Tra La caldianita No soy mamacita Yeah, yeah, yeah Tra Ponte creativa Todas las mujeres son hermosas Pero las más que me gustan Son latinas Ella no es lesbiana Pero a veces escondida A su amiga se la tira Al ritmo de la música Ella mueve las caderas Se me pone hiperativa Hace las cosas Y no la pillan Ya, ya, ya Hemos hecho De todo De todo Tú di De qué forma Y de cómo Yo escojo Toda esa suciería La volvería a hacer Ella es mi alma gemela Nos dos somos adictos al ser A mí me gustan las mujeres When they shake that Yeah, yeah A mí me gustan When they wanna go and get it Yeah, yeah A mí me gu-u-u-u A mí me gu-u-u-u A mí me gu-u-u-u Uh-uh-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Gracias.